No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 10 Nuggets, por un gol a 49, ahora en Burger King Perfecto, vamos a pegar un color light Regresan a Burger King, 10 Nuggets, por un gol a 49 10 Nuggets, por un gol a 49, ahora en Burger King ¡Wiii! Oh a 29, in vela, Park Es el perfecto cuando va a aislar 4 lines, por la final de la descarga, en el caso de la gente baja, puede caer su enciedad en alguna manera. Hay su encio, también. El perfecto pagando un poquito en el punto, todavía no va a dar todo el campo. La otra barrera, 3.000, 3.000, 6.000, y 8.000, no se vean. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estos son los 3,000. ¡A la celda! ¡Estos son los 3,000. Nuestro tiene noventa y seis calorías. ¿Por qué igual a su? ¿Ya me ven? ¿Por qué soy de su? Ay, vale. ¿Por qué soy de su? Ay, vale. ¿Por qué es un teatro? 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 Nosotros tenemos un sueño. Pero sin el mundo es un teatro. Y enseñando con serán. Y nosotros tenemos un teatro. Y en el mundo es un teatro. Por el eje activo de Isher Pagetra. Los tatos son de toda la familia. Y en el mundo es un teatro. 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 No te interesa, no te interesa. No te interesa. No te interesa. AT&T. Movilizando tu mundo. Y que se mueve que llenes todo en... Mirror Light. La cerveza Light original. Elaborada para tener... El Perfecto de Sabor y Light. Es MiralSide. ¿Oh, no va a un tú! ¿Oh, no? El resumen del medio tiempo es presentado por Sofio, como es sabroso y fresco. Empezamos al medio tiempo de este partido, gana River 1-0, el gol que cae en el peor momento para el conjunto mexicano, y ahíendo nos va a la vez. Vamos al resumen. El resumen del medio tiempo es presentado por Wenz, Wenz. Vamos a revivir lo que ocurrió en hace más de 45 minutos, ahí en el caso de Justa Ferresi, aún más que desde comenzó a pasar a la hora de despedir, ya desde el inicio, estaba ahí enojado, termina el primer tiempo enojado, también en buen guardameta de tigre. Con el ejercicio que intentaba, en el servicio Mora viendo con defensa, ¿no? Mora en el terreno de juego, él mató, atención, con el stop de Quiñac, para llegar aquí un estable, con la emocionada de las Sofis en esta ocasión, se no podía controlar la percepción. Se equivoca, se equivoca, se equivoca hoy para controlar este bañón, está muy buena la que tiene la boca derecha, un enganche, después la toca al medio, debía haber rematado él al arco de zurda. Las expectativas de un punto, la calificamos a dar, la violenta pica y vamos a poder hacer respuesta el arquero. El ingeniero, como a veces, en el área que tenemos, como pase bastante. El ingeniero, el gusto, el gusto, el gusto, el gusto de la batalla, el resto es carter. Lecía un marzo, el gusto de la arma, el gusto de la gente, el género, el gusto de arco de zurda. La velocidad va a bajar, la batalla, la macho de la luz, lo que está pasando por aquí, no puede todo haber. La patrón es un garro, la batalla, la batalla, la batalla, la batalla y la batalla. Muy bien, todo vos. que no tiene intención, es lo más intencional para cobrarla como tiro-pedal. Y acá viene el gol. Gran enganche de Baglioni. Antisipro, felicito de la río. Algo es la balanza de Thierry. Y otro centro delante, como antes lo fue en el arrastre. Y más también, lo dice que el campo que no hace, la barrión que se puede apagar arriba, se queda cuando alargamos los dos. El reemplazo es... El reemplazo es... El reemplazo es... Llame a esto. Y un extraño de caballos de cabello, que da un análisis microsóptico de su cuerpo. Y un centro de un valor de 250 grados. Y un centro de un centro de un centro de un centro. Y le recomienda el tratamiento que usted necesita. Esto tiene varios proyectos para resincluir su cabello en forma natural. Con participación necesitar garantizar. Lo tiene más de 90 centros en los Estados Unidos y Puerto Rico. Si, para saber cuál es el más cercano usted, y reciba sin compromiso a su análisis en el ámbito a continuación América de México contra Mutagua de Honduras la liga de campeones de la tonta por la pantalla de UDN muy buenas noches bienvenido a la ciudad de América Alecnaño Azteca y la ciudad de México porque hoy en América en el grupo E recibe la visita del Citrón Azul del club deportivo de Monagua uno de los equipos más importantes del fútbol hondureño de los cuatro equipos más importantes del fútbol hondureño y el América con la necesidad de armar su equipo con la necesidad de ganar el partido con la gente a todos sus equipos más importantes vamos a hacer la primera pausa regresaremos al Estadio Azteca en vivo en directo en la proxima con la liga de campeones presentada en la ciudad con la liga de campeones Y claro, no como Alario se da cuenta de que le van a ganar, le van a ganar la espalda a la primera arriba y no perdona. Aquí está la trivia de esta pregunta, que ha hecho Álvaro. Por eso los equipos con tantos actividades finales disputadas en Copa Cristo Libertadores. ¿Cuál es la respuesta a quién se las presentamos? Carlos Dior y Peña Noel, con 10 años cantados para ellos. Sí, señor. Gracias. Señoras y señores, ahí está entonces la trivia presentada por Río César. Gracias a todos, la gente que le está comunicando en el Twitter, arroba Fox Sports. Y ahora pasamos a Argentina, al Monumental de Núñez para el segundo tiempo de esta final vibrante. ¿Podrán Chívez a ver la vuelta o River levantar el trofeo de campeones? Estamos con nuestros compañeros más grandes, John de Moneda. Gracias a todos, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.